hola mis felices youtube youtube hoy traigo una receta fabulosa es un votos natural o votos orgánico a base de dos ingredientes fécula de maíz o maicena y zanahoria son dos ingredientes solamente entonces voy a explicar lo primero que hice fue bañarme muy bien mi rostro y ahora lo voy a secar con esta toallita que es muy suave y deliciosa ya completamente seco voy a recoger mi pelo acá para poder para poder aplicarme la mascarilla bien entonces en un pocillo más o menos de este tamaño colocamos agua por la mitad le agregamos una cucharada de maicena o sea ahí disolvemos la maicena en frío la zanahoria la he pelado muy bien con un cuchillo la he lavado la partí en pedacitos la eche a la licuadora la licué la colé y más o menos este zumo de zanahoria que hace de aproximadamente 4 o 5 cucharaditas la mezclo con la maicena que tenía ahí con el agua revuelvo muy bien y en un recipiente resistente al fuego la llevo a que hierva sin dejar de revolver cuando esté completamente espesa y consistente le apagó y la retiro del fuego entonces ya me queda así lista para aplicarla en el rostro entonces esto es lo que llaman un botox natural o botox orgánico la podemos dejar más espesa si queremos si nos sobra la podemos llevar a la nevera acá la dejamos unos espacios unos 20 minutos a que seque completamente en nuestra piel y luego la retiramos con abundante agua fresca ustedes no se imaginan la sensación de piel de bebé que siente nuestro rostro no sé por qué la llamarán así pero es una receta muy antigua nuestras abuelas la hacían y recordemos esas pieles tan maravillosas que tenían por ejemplo la piel de la abuelita de mi esposo una piel maravillosa y sus mascarillas eran siempre de productos naturales y duró muchísimos años y tenía una piel espectacular entonces si la queremos dejar que esto que un poquito más espesa la podemos dejar con el zumo de zanahoria bueno pues aquí tenemos nuestro botox natural les quiero decir que próximamente les enseñaré una mascarilla también que es potentísima para disminuir las arruguitas que el paso del tiempo nos han marcado la piel bien esa mascarilla que les enseñaré o estas mascarilla porque son buenas porque lo que son mascarillas relajantes que hacen que se suelten los músculos que hemos tensionado durante toda la vida se sueltan y se ven más disminuidas las líneas las líneas de exposición bien voy a esperar que me se me seque para retirármela como en abundante agua no les puedo mostrar la cara nuevamente porque me demoraría mucho el vídeo saldría muy largo pero háganlo háganlo que es delicioso no olviden suscribirse a mi canal darle compartir porque las personas generosas siempre comparten los quiero con todo mi corazón y no olviden estar buscando mis vídeos porque les traigo recetas fáciles y favoritos votos natural a base de maicena y zanahoria